No sé si en Los Pinos, pero evidentemente sí es muy importante construir la relación en un nivel donde pueda haber diálogo. Yo veo que Trump, independientemente de sus limitaciones que son evidentes, pues es un hombre que gobierna para la galería, ¿no? Es un protagonista de lo que Guy de Bois, citado por Octavio Paz, llamaba la sociedad del espectáculo, ¿no? Que vive bajo el imperio del refímero, el imperio del momento, el imperio de... Entonces decía Octavio Paz de la primera plana, hoy diríamos el imperio del Twitter precisamente. Y que finalmente construye una realidad que es básicamente mediática. Esa es la realidad en la que está el presidente de Estados Unidos y si urge ponerse a trabajar con gente que por lo menos tenga una distancia más corta hacia la realidad. Y esta es la importancia de la visita de sus secretarios. La visita, por ejemplo, del de seguridad interior tiene que servir para hacerle un recuento de lo que México importa a Estados Unidos en materia de seguridad interior. En cooperación de inteligencia, en vigilancia misma de la frontera, en operaciones antiterroristas, que México es, pues, el camino, el candidato idóneo para cualquier caballo de Troya, terrorista de Estados Unidos. Lo sabía la administración de Obama, lo sabía la administración de Bush, me tocó trabajar con ellos en estos temas. Yo he mencionado el caso del terrorista que pensaba asesinar al embajador de Arabia Saudita en Washington y que detuvimos en México y lo que paramos del proyecto para que se viniera sobresticialmente la familia de Gaddafi a Vallarta y lo que hicimos para detener la expansión de la embajada de Irán de Amanineyad, que básicamente eran agentes de inteligencia antiamericana. En fin, y ellos tienen que saber eso. Yo creo que algo intuyen, pero ahora que vengan hay que decírselo clarito. Y en el caso del nuevo secretario de Estado, pues la misma historia. Y mira, este es además un hombre pragmático que viene de la industria petrolera. Ya nada más por ese lado, ya nada más por ese lado tiene que tener muy clara la importancia de México y hay que refrendársela en otros aspectos. Es la hora, pues, de ponerse a poner las cartas, la pierna lo más fuerte posible con ellos. Y incluso en esto del aumento de los agentes de ICE y de la Border Patrol, etc., pues también hay que decirles que se pongan las pilas y que, por ejemplo, la corrupción americana de muchos de esos agentes en materia de drogas en materia migratoria es evidente. Es decir, los coyotes trabajan, pues no sólo con gente que se cruza la barba y le corre por el desierto de Arizona, trabajan con agentes americanos que tienen un mercado también de permiso. Y trabajan también con agentes de la ley americanos que curiosamente son los que permiten la entrada de droga a Estados Unidos. Porque mira, María Amparo, la verdad, para meter droga a Estados Unidos, pues no basta ni siquiera la prioridad es corromper a las autoridades mexicanas, a las que tienen que con persona a las gringas. Por eso dices tú que México le baje, que le pare a revisar camiones con soldados a 38 grados de temperatura en Sonora y todas esas zonas, y que se encarguen los gringos de su bronca, ¿no? Total, el virus es de ellos, ¿no? Yo digo que hay que tener todas esas cosas sobre la mesa a la hora de negociar. Yo no digo que se haga, pero creo que en un pleito salimos mal todos y quizá nos llevamos la peor parte, pero por si no tenemos alternativa hay que defendernos con todo. Y con todo implica poner en la mesa esta, todos los términos de la relación incluyendo esta. Sí me refería en esa expresión a una estación del ejército, la estación que está en la carretera Don Nogales, en el estado de Sonora, o entre Sonora y Sinaloa más bien, donde efectivamente están los pobres soldados a temperaturas elevadísimas, descargando y cargando otra vez camiones de verduras y camiones de carga, etc. Es una cosa que es inhumana y que es contraria a la práctica comercial. Por ejemplo, los camiones de camarones los abrían en un ambiente de calor. En fin, nosotros les construimos instalaciones mucho mejores, con equipos que evitaban este movimiento de brazos, etc. Pero bueno, si de eso se trata, pues que el señor que se encargue de su bronca, entonces nosotros pongamos la estación al revés, vamos detectando los camiones que vienen de regreso para ver cuánto dinero y cuántas armas traen.